Gianmarco Onestini, finalista de Supervivientes 2021, ha estado hoy en el programa del verano y como alma en pena nos ha contado todos los rencores que lleva dentro. Uno de ellos es que Olga Moreno, su compañera y ex amiga, no merecía llevarse el triunfo a casa porque ha sido toda una tramposa. Creo que Gianmarco todavía no sabe lo que es sobrevivir y tampoco asume que lo han ganado. También han tenido tiempo en el programa de acusarle a él y a Tom Bruce de abusones con Alejandro Albalá aunque en algún momento del concurso llegaron a aislar del resto de los concursantes algo que obviamente el italiano negó rotundamente. Creo sinceramente Gianmarco que deberías pasar página ya.